Mi nombre es Clara Palacios, tengo 35 años, soy del Chocó, exactamente del municipio de Unión Panamericana, actualmente resido en la ciudad de Medellín, me dedico a trabajar un aliado de Bancolombia en la parte de compra de cartera, estudio también, asistente en gestión humana, en algún momento también estuve estudiando administración de negocios internacionales y ya.